Solo para conocedores Para ti, muchas gracias Y esta tarde vengo triste y tengo que decirle Que tu mejor amigo estaba entre mis brazos Por mi defunto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían casados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y yo pido así La vida es así No, no, no No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy Ay, Dios mío Ay, Dios mío Epa 11 y 11 club Ensamble Y no hay más Y no hay más Dice Dime qué cosa hice más Vérdete ahora y no vete más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más Me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me sientes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Tú quieres más Y más, mucho más Tú quieres más Y no puedo darte más de mí ¿Qué más me quieres pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiera apartarme de ti Sigo atrapado Sigue La salsa que te gusta, que te encanta Aquellas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó En cada parte mía En el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo sacarte de mi mente Está sacada sin saber a mi suerte Y es que mis sueños están siempre presentes Por más que quiera escapar Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo no consigo Ay, este amor Daría todo por tenerte hoy Junto a ti Olvidar el pasado que nos separó Oye, mami Salsa Erótica, romántica Y dice Es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En el cual me encuentro aquí arrepentido Es que no puedo sacarte de mi mente Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas Esas pequeñas cosas Dice Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó? ¿O acaso que no querías? Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo, cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía Y devuelve la tristeza Al hombro, fantasía herida Devuelve con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ella nunca más Lo será Y presiento que ella nunca más Lo será De vuelta a la tristeza Al hombro, fantasía herida Ay, mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo, cabeza dura De vuelta a la tristeza Al hombro, fantasía herida Y yo que creí que el amor rotaba Solo me queda sabor a nada Ay, no Seguire Seguimos Oye La salsa que te gusta Vamos a cantar Ay, mi bebé Coisa He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido No salgo Por no verte guiar Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque toda busco Lo salvar De tu sexo amor Ya hace sueño He creído tenerte Demorándome Y he mojado Mis ábalas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú Y no he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De pie Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Ven que sígame Con tus deseos más Que el vigor no vuelve para ti Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Mi desespera y mis ganas por ti Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Devórame Suavecito y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame Con tus deseos más Que el vigor no guarde para ti Ay, ven En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Romén de sordeguito La mujer habilitada Con desayuno, señor Para las 5, 9, 11 No te gusten al llamar Solo en silencio responde Estamos llamándonos En la que sepultando penas Es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me erosan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abresas y me rimas Tú me quemas En el agua de los mares Calmaré sanguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarme, nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tu brazo Tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor Que tú me quemas La forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar Salsa Aplauso El aplauso que se oiga a veces Salsina de ayer Mismo polo No Nuevo polo Las mismas alas